Hola, ¿qué tal? Hoy, sábado 16 de julio del 2022, celebramos a Nuestra Señora del Carmen. La antigua tradición de Nuestra Señora del Carmen en el sábado nos dice que aquel que use el escapulario de la Virgen del Carmen saldrá del purgatorio al siguiente sábado después de haber perecido. Esto nos da una gracia el día de hoy, saber que nuestros hermanos devotos de la Virgen del Carmen hoy están saliendo a encontrar el rostro misericordioso de Dios. Y con ese estímulo, con esa alegría, vamos a hacer nuestra reflexión del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará. No hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta una profecía del profeta Isaías. Esta situación no es porque Jesús no vaya a predicar, sino que su predicación se va a hacer en el momento justo. Que en el momento de la cruz no estará gritando, no hará aspavientos, sino que asumirá este momento con gran docilidad, sabiendo que cumple la voluntad de Dios. Pero su enseñanza siempre va a estar en el corazón de los hombres. Y hay un gesto de misericordia continuando con lo que hemos escuchado en los días anteriores, en el jueves y en el viernes. No quebrará la caña resquebrajada. No apagará la mecha que aún humea. Es decir, Jesús siempre va a mostrar esa misericordia a los demás, dándoles una segunda oportunidad. Muchas veces nosotros guardamos en el corazón ese rencor y no damos segundas oportunidades. Porque nos duele más el hecho de que ha sido lastimado nuestro orgullo, nuestro ego. Y por eso decimos, ya nadie me lo va a volver a hacer. Hay algunas personas que se han equivocado, que han cometido errores, que han cometido faltas. Pero que también se han dado cuenta de ellas, se han dado cuenta de sus errores. Y por eso quieren redimirse, quieren recomponer el camino. Y por eso necesitan una segunda oportunidad para demostrar su cambio. Para demostrar que verdaderamente quieren rehacer su vida. Quieren manifestar un nuevo comienzo. Y por eso nosotros estamos llamados a esas personas que dan muestras de ese cambio, muestras de esa maduración, muestras de ese querer cambiar su propia existencia. Darles una segunda oportunidad. Eso es lo importante. Algunos tal vez podrán cometer un error tras otro. Y a ellos también hay que no solo darles una segunda oportunidad, sino ayudarlos a que verdaderamente cambien. Ayudarles a que verdaderamente maduren y empiecen un nuevo caminar. A algunos habrá que decirles que no para que verdaderamente toquen fondo y de ahí puedan tener una mejor vida. A algunos otros hay que decirles, sí, adelante y yo te acompaño. Ahora yo soy esa roca firme que te dará solidez en este nuevo proyecto de vida que quieres iniciar. Por eso es importante que nosotros tengamos esa capacidad. No solamente de desdeñar a los demás y decir, nunca vas a cambiar y por eso no doy segundas oportunidades. Porque ya alguien me la hizo y entonces ya no quiero ser lastimado. Sino que nosotros podamos ayudar a los otros a que tengan esa segunda oportunidad. Ser como Cristo que no apaga, que no rompe con aquellos que aún están tratando de mejorar. Sino a impulsarlos, ser esos impulsores para que tengan una vida nueva. Y nosotros también fortalecer su experiencia con nuestros ánimos y sobre todo con esa gracia de una segunda oportunidad. Ser aquellos promotores del cambio en los demás. Démosle gracias al Señor que Él también nos ha dado una nueva vida, una nueva experiencia, una nueva oportunidad. Para que también nosotros se la demos a aquellos que lo necesitan. Y también puedan ellos sentir esa segunda oportunidad que siempre nos da Dios. Que el Señor les dé siempre su gracia y su compañía y los bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe todos los días de su vida. Gracias. Gracias. Gracias.